En este video gente os va a enseñar como vais a poder conseguir las nuevas recompensas totalmente gratis aquí en Call of Duty Warzone 3. Pero antes de empezar con el video de gente, os presento el sponsor de este video que es Mitch Cactus. Mitch Cactus es una página web donde ofrecen servicios para desbloquear mucho más rápido vuestros camuflajes dentro de Call of Duty, también ofrecen servicios donde os pueden desbloquear todos los esquemas dentro de zombies, y también servicios para desbloquear cualquier skin que vosotros queráis como por ejemplo la skin de la nuclear. Así que si estáis interesados en esto gente, aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado os dejaré el link directo a su página web en el que si utilizáis el código DVD obtendréis un 5% de descuento en todas vuestras compras. Ahora sí, no me rollo más y vamos ya con el video. Y bueno gente, ya salió la nueva temporada 3 dentro de Warzone donde nos han metido nuevas recompensas totalmente gratuitas dentro del modo juego de Rankeds de resurgimiento. De primera gente pasamos con las recompensas de división donde obtendremos diferentes tipos de recompensas, entre ellas nuevas recompensas de esta temporada. Por cada rango que avancemos gente obtendremos diferentes tipos de recompensas donde primeras obtendremos las skins de Operador que son las mismas skins que la temporada pasada, como podéis observar son las mismas skins pero diferente color. Y luego gente, las nuevas recompensas son las siguientes, donde por cada rango que avancemos obtendremos este emblema pero diferente color por cada rango que avancemos y después también obtendremos un camuflaje por cada división. Este camuflaje varía depende del rango, como podéis observar cambia de color y a partir del rango de Irisante, que es el penúltimo rango que tiene este modo Rankeds, pues el camuflaje será reactivo. Aparte de esto gente, también en el rango de Irisante y en el rango del 250 mejores obtendremos una tarjeta de visita y también un nuevo emblema. Y a por último gente, las últimas recompensas totalmente gratis que puedes obtener en este modo de juego son las recompensas de temporada. Estas recompensas gente se pueden obtener obteniendo una serie de desafíos que son los siguientes. Al obtener 20 bajas o asistencias obtendremos este emblema. Luego gente, al obtener 250 bajas o asistencias obtendremos esta tarjeta de visita. Y después gente, al obtener 1000 bajas o asistencias obtendremos este camuflaje para todas las armas. Luego gente, en la otra sección de recompensas, si nos quedamos 25 veces entre el top 15 obtendremos este adhesivo de arma. Luego si nos quedamos 25 veces entre el top 5 obtendremos este blueprint para este arma. Y a por último gente, la última recompensa es que si ganamos una partida obtendremos este amuleto de arma. Así cual chavales, este es el video de hoy, espero que os haya gustado y ahora si nos vemos en el próximo video. Adiós, chao.